¡Maldita Emilia! ¡Maldita! ¡Deja la odio! ¡La odio! ¡La odio! ¡Descarado, amiga! ¡Un descarado! Sí, así le decías, pero ya no le vas a decir así, ¿verdad? No, Emilia. Celia me engañó. Y lo reconozco. Fue mi error. Pero no creas, aún tengo mis dudas. Ay, Claudia, ¿de verdad no quieres dar tu brazo a torcer? Si ya se comprobó 100% que la foto es falsa. Y el video lo engañaron para hacerlo. Hay muchas cosas que no me convencen bien, amiga. ¡Muchas cosas! Mira, Claudia, mejor ya no hables de eso, porque solo estás buscando cosas malas donde no las hay. Pues a mí no me convencen tan fácil. Para mí, ¿qué gato encerrado? Bueno, Claudia, piensa lo que tú quieras. Pero la razón por la que te hablo es para celebrar que ya todos somos amigos y las cosas están bien entre nosotros. ¿Y cómo quieres celebrarlo? Voy a invitarlos a todos a comer aquí en mi casa, ¿ok? Y de una vez quiero que tú y Julián hagan las paces para que al fin te convenzas de que es un buen chico. Claro que voy, pero ¿no más vamos a estar nosotros? Sí, solo nosotros. Julián, tú, Camila va a hacer la comida. ¿Y Sebastián? ¿Ves a Sebastián? Claro, amiga. ¿Por qué preguntas? ¿Acaso piensas que él también está conspirando con Julián? Claro que no. Sebastián jamás haría algo así. Ay, menos mal. No vaya tu cabeza loca luego empezar a pensar que Sebastián también es un desgraciado. Descarado, amiga. Descarado. Claudia, no le digas así. No, amiga. Yo nunca le diría así. Solo digo que yo jamás digo desgraciado. ¿Y cómo dices? Descarado, descarado. Como cuando le decía Julián. Julián, eres un descarado. Ah, bueno. Menos mal. Ya me había espantado. Entonces, ¿hay que irme, guaposo, y a tu casa? Como gustes, Claudia. Solo somos nosotros. Ven relajada, cómoda. ¡Despantarante! ¡Guapísima! ¡Iresistible! Eh, sí, claro. Como quieras. ¿Quieres nadar en la alberca? Ay, no, amiga. Ahorita no me atrevería. Estoy súper gorda. ¿Qué, Claudia? ¿Gorda? Está súper delgada. Ay, amiga. Por eso te digo. Estoy súper flaca. Gorda, flaca. ¿Quién te entiende? Ven como quieras. Sí, amiga. Ahí nos vemos. ¡Los odian todos! Te odio, Ilan. Te odio. ¿Cómo pudiste dejar que Julián se saliera con la suya? ¿Qué dices, Celia? Yo no tuve nada que ver. Yo quiero que Emilia sea mi novia. Pues si fueras más hombrecita, no te hubieras dejado de ese Julián. No me dejes, Celia. Eres tú con tus mentiras que echas todo a perder. Yo nunca digo mentiras. Tú no haces más que mentir. A todos y a todo. Ya nadie te va a creer. Ya nadie va a caer en tus mentiras. Yo soy mejor que todos. Yo soy mejor que tú. Mejor que Claudia. Mejor que Julián. Y sobre todo, mejor que Emilia. Piensa lo que quieras. Yo ya no vuelvo a caer en tus trampas. Piensa lo que quieras. Piensa lo que quieras. Piensa lo que quieras. Ay, no. Esta no. Está padre, pero parece que voy a la playa. Y esta parece el día del amor y la amistad. Ya me la puse en una fiesta. El vestido de mi grabación. Ay, no. Voy a parecer piñata. Mamá, no tengo ropa. Mamá. Mamá, no tengo ropa. ¿Quién será? Es muy temprano para que lleguen todos ¿Sorpresa? Julián, ¿qué haces tan temprano? Todavía ni siquiera me acabo de arreglar Lo sé, sé que es muy temprano Pero no soportaba las ganas de venir a verte ¡Ay, Julián! Mira, Emilia, ya te vi Si quieres nada más te dejo esto y nos vemos más al rato No, si nadie te dice que te vayas Pasa y gracias por los regalos Esta comida me va a quedar deliciosa No por nada soy la chef de la familia Julián, hasta tenis nuevos traes Sí, mate, mucho por encontrar este modelo Pues están padrísimos ¿Sabes? Yo tengo un plan con estos ¿Plan? ¿Ve este marcador? Quiero que los firmes ¡Estás loco, Julián! ¡Están nuevos! Por eso, cada vez que me los ponga Quiero abrir tu firma y acordarme de ti Como están nuevos Esto lo haré todos los días Por muchísimo tiempo Julián, eres muy cursi Pero me gusta que seas cursi ¿Así está bien? Sí, pero pon un corazón ¡Encantada! Listo, Julián Ahora sí te ves súper guapo Con tus tenis nuevos Adrinados por mi firma ¿Estás segura? Porque la verdad me siento muy incómodo Con este corte de pelo Pues sí, lo traes un poco largo ¿Ves? Te digo Lo traes horrible ¡Wow! No dije eso, Julián Solo dije un poco largo Emilia No quiero verme sin nuestra primera cita Por favor, córtame el pelo Julián, ¿estás loco? Si yo te lo corto Vas a ver que te voy a terminar rapando No Pero no más veo que esto que traigo Por favor, córtame el pelo ¿Quieres cortarte el pelo, Julián? No te preocupes Yo te lo corto De verdad, Camila Gracias No por nada Soy la peluquera de la familia Estás loca, Camila Tú cortas el pelo súper mal Pues si a esas vamos Yo te lo corto Porque de hecho Ella me ha cortado el pelo Y siempre me lo corta súper mal Pero cuando yo se lo corto Mira Se lo corto súper bien Eso sí es cierto Pues o me lo cortas tú O dejo que me lo corte, Camila Está bien Yo te corto el pelo Julián ¿Estás listo? No Pero sí ¿Qué crees? Si me acaba de ocurrir una idea ¿Qué tal si aprovechando Que te voy a cortar el pelo Grabamos un video para YouTube ¿Va? Va Ok, voy por las cámaras Espérame Listo Tu corte de pelo Va a quedar registrado Para la historia Hola chicos y chicas de YouTube Yo soy Ana Emilia Del canal Tevía Ana Emilia El día de hoy Estamos Julián y yo Súper Pero súper Pero súper Pero súper Pero súper Pero súper emocionados Porque el día de hoy Le voy a cortar El pelo Bueno, ¿estás listo Julián? Sí, estoy listo Tengo muchos nervios Porque O sea, nunca he cortado pelo Bueno, sí A mi hermana Pero no me salió Bueno, sí me salió Pero no O sea, sí me salió Bueno, pues chicos Espero que les haya gustado este video Que les haya gustado este corte de cabello Porque yo lo hice Y espero que haya quedado bien Porque son nervios Así que, bueno Les mando muchos besos Den like, no dislike Suscríbanse Activen la campanita De notificaciones Para no perderse ningún video Como este Y ahora sí Adiós Ay, Julián Perdón, perdón De verdad te gustó No sé qué hice La verdad sí Me quedé más o menos Oye, ¿cómo que más o menos? No, Emilia La verdad Es el mejor corte de mi vida Que no se me haga tarde Que no se me haga tarde Ojalá ya esté ahí Uy, no Que no se me haga tarde Que no se me haga tarde Pues a mí sí me gustó ¿Cómo te quedó? Honestamente Hola, Claudia ¡Ay, Claudia! ¡Claudia! 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 ¿Estás bien, Claudia? Claro, claro ¿Dónde están todos? ¿Todos? Solo falta Camila y Sebastián Sí, sí Por eso Solamente están ustedes, ¿verdad? ¿Solamente ustedes vieron caerme? Sí ¿Pero eso qué tiene que ver? Ajá Pero es que ustedes no cuentan ¡Eh, Claudia! Ay, perdón Eso sonó mal Simplemente quise decir Que pues Con ustedes no me da pena Miren El motivo principal De esta reunión Es para que ustedes dos Hagan las paces Y vuelvan a ser amigos Por favor Dense las manos Y hagan las paces Perdóname por haberte llamado Tonto en el video Pero es que he estado Muy enojado Y yo solo sé Que quieres ser bien Para Emilia Está bien Te perdono ¡Ay! ¿Qué pasó? Nada Parece que me picó Un mosquito Te perdono, Julián Pero cuidadito Cuidadito Que te quiero Bien derechito Sí, Claudia Me dice Que nada Maldita, ahora me haces decir que tienes una fiesta en tu casa, desgraciada Me hace falta viajar Listo, chicos, con esto podemos ir empezando No podemos empezar, no ha llegado Sebastián ¿Desde cuándo te preocupa tanto Sebastián? No, no, no es que me preocupe, es que es tan guapo y tan grandote, me aseguró de tener hambre Pues sí, tienes razón, pero esto es para picar antes de la comida Papito Sebastián, siéntate aquí, te guardé una silla ¿Qué, Claudia? Ok Pero déjenme ir al coche, que me faltaron unas cosas No, Sebastián, mejor siéntate, Julián puede ir por las cosas, Julián, ve por las cosas y sea útil ¿Qué? Ve por las cosas Ándale, coopera, ve por las cosas, Sebastián ya está muy cansado de todo lo que ha hecho Pero si no he hecho nada, Claudia Pues Julián menos, déjalo que haga algo ¿Qué onda? ¿Sabes qué? Yo voy por las cosas ¿Seguro, Julián? Sí, yo voy por todo Eh, pero están en la cajuela, pero si quieres, voy contigo a ayudarte ¡Siéntate, Sebas! ¿Qué onda, Claudia? No, nada, es que Julián puede solo, además, él te quiere ayudar, no seas grosero Ok Eh, Julián, el coche está abierto Sí, Sebas, tú relájate, regresa un segundo Sebastián, qué guapo estás hoy Cállate, Claudia, qué tonterías estás diciendo Julián, ¿qué se cree ese desgraciado? Eres mi novio, mi novio y de nadie más ¿Saben? Ya pasó mucho tiempo y todavía Julián no regresa Sí, es mucho tiempo, creo que voy a buscarlo Oigan, ¿dónde está Julián? ¿Cómo que no está? No hay nadie, está solo el auto, pero creo que hay algo extraño Porque estaban todas las papas tiradas y no había nadie ¡Vamos a buscarlo! Te dije mío o de nadie más Te dije mío o de nadie más